Tiene batería ¿Qué dices? Amigo Ya no va al colegio Me he hecho ya grande ¿Pero qué edad tienes tú ya? 40 años, mi tío, 40 años ¿40 años? Ahora viene la Pascua, ¿qué quiere? ¿Ahora qué? La Pascua y los mantecados La Navidad, la Navidad también Claro Tiene 40 años, mi tío, 40 años Los niños van a la escuela, no para los niños van a la escuela ¿Ya? A mí no me dejan, ya no me dejan, ¿qué? Ya no me dejan, ¿qué? Bueno, pues vamos a ver si cojamos ahí una morilla Estoy grande, ¿cómo estoy? Ya estoy grande No vas como estás de grande, madre Ahora viene la Navidad, ¿qué viene ahora? ¿Ahora qué? Ahora viene la Navidad La Navidad viene ahora Venga, pues nos vamos, loco Y luego la Semana Santa, ya viene luego la Semana Santa Luego Semana Santa, ¿qué quiere, qué? Semana Santa, Semana Santa Qué miedo, vamos a estar aquí, loco Estoy grande, mira cómo estoy, grande, grande Pero grande, grande, pues ya está, ya nos vemos, tío Ten cuidado, venga, ten cuidado si te pillo un coche Hasta luego Venga